Saludos villanos, soy yo, Black Hat Y, ¿qué rayos están haciendo aquí? Este jefecito chulo es para anunciar las nuevas sorpresas de Boalabol Ah, sí Ahora además del malvado y delicioso sabor de Boalabol Tenemos... Ah Una maliciosa noticia para ustedes Ahora encontrarán uno de nuestros nuevos y exclusivos Minitoids Edición limitada Esperándolos dentro de los nuevos villanizados y exclusivos Boalabol Edición limitada de Black Hat Organization Boalabol Más malvados, más geniales, más rellenos y más de todo